hola qué tal cómo están bendiciones y bienvenidos una vez más al canal soy wanda hernández y hoy les quiero compartir el tutorial de la canción papá de oasis ministry también les quiero invitar que si aún no se han suscrito a este canal se suscriban que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los vídeos que iré publicando acá en el canal así que comencemos ya con este tutorial bien esta canción se encuentra en la tonalidad de mi bemol mayor en la introducción el piano se mantiene haciendo la siguiente melodía bien lo que estamos haciendo acá es en mano derecha nos mantendremos haciendo si bemol la bemol sol si bemol la bemol sol y lo vamos a repetir en toda la introducción bien y en mano izquierda nuestro acompañamiento sería mi bemol la bemol 2 y si bemol en una vez más sería ahora en cuanto a la estrofa el acompañamiento en cuanto a los acordes lo que vamos a hacer será un mi bemol do menor un la bemol mayor fa menor y si bemol mayor bien entonces la parte de la estrofa quedaría de esta manera me siento como un niño que ha encontrado a su papá quédate papá quédate papá que se hace tarde ya que se hace tarde ya y tus hijos te queremos disfrutar bien así es como quedaría la estrofa ahora en cuanto al coro en esta parte los acordes serían do menor luego iríamos a un la bemol luego pasamos a un mi bemol y luego hacemos un si bemol bien esto quedaría de esta manera bien esto quedaría de esta manera bien loco y la tierra se unen cantan que eres santo bien luego del coro iríamos al puente y en esta parte los acordes serían do menor La bemol Mi bemol Y Fa menor Bien, esa parte quedaría de esta manera En todo tiempo yo te adoraré Y no por lo que tú me das Y no por lo que tú me das En abundancia y en tempestad Tu rostro voy a buscar Tu rostro voy a buscar Bien, espero que este tutorial te haya gustado Si es así, recuerda darle me gusta Y también dejármelo saber en los comentarios Bendiciones y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!